¡Suscríbete al canal! Incluso tras beber una botella de vodka, ganan los campeonatos. ¡Psicópata! Gracias, es suficiente. Tenemos un nuevo compañero. Se llama André... ¿Lo has mangado? ¡Qué va, tío! Es prestado. Luego lo devolveré. ¿Quieres que te encierren o qué? Tengo 14 años. No tengo edad penal hasta los 15. Con 14 ya tienes edad penal. Pensaba que eran 15. Son 14. ¿Estáis mal de la cabeza o qué pasa? ¿Cuántos años tenéis, pedazo de idiotas? ¿Has traído botes de conserva si no tienes una abrida? ¿Y tú qué has traído? ¿Pizza congelada? Te has calentado la cabeza. ¿A dónde pensáis ir? Al quinto pino. ¿Justo a dónde voy yo? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Qué? ¡Qué locura! ¡Y el país en pena! Kevin Kurangi. Pareces un tío de 14 años con cinta en los morros. Así mejor. ¿Y si mangamos otro coche? No podemos mangar otro cada vez que se acaba la gasolina. ¿Qué? ¿Qué? Si, estásati.